Estos dos funcionarios municipales son los únicos que se encargan de la limpieza en toda la plaza uruguaya, que desde su ocupación hace ya más de dos meses, convirtió al popular espacio público en un lugar completamente distinto al que la municipalidad restauró con una inversión de 1.600 millones de guaraníes. Los usuarios manifestaron su comprensión a la problemática indígena, pero exigen a las autoridades que solucionen el problema de fondo. Si bien ellos tienen sus causas, verdad, justas, pero es triste ver así la plaza. No se les respeta a los hermanos indígenas, verdad, se les tendría que dar una solución para que no ocurra esto, porque de qué sirven grandes inversiones si la estructura no está bien. Y yo creo que deberían darle su espacio, sus tierras, porque se merecen ellos. En la plaza se puede ver en estado de abandono una caseta de guardia, que por lo menos por las mañanas se encuentra vacía, aunque según usuarios de la plaza, por la noche la seguridad también es una materia pendiente.